Bueno, hemos dejado un poco de tiempo desde la última vez que colaboramos, han pasado muchas cosas. En especial te quiero empezar preguntando por tu país, porque también ha habido varios temas en Guatemala, en general en Centroamérica. Se ha estado luchando mucho estos últimos meses, años, contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada. Pero sí es cierto que en Guatemala ha habido una gran operación, este año se ha llevado a cabo una gran operación. Estoy hablando de la operación Calamar. No sé si pudieras contarnos exactamente qué fue, contra quién, qué se logró en esa operación. Pero bueno, fue bastante sonada a nivel incluso internacional. Bueno, fíjate que la operación Calamar fue una estrategia muy, muy interesante que definitivamente le sirvió a las nuevas autoridades que asumieron en el mes de enero de este año como una muestra importante de su cambio radical de política en contra del narcotráfico. Estamos hablando de que en la operación Calamar, que por cierto, un poquito de spam ahí, yo hice un video acerca de la operación. Por si gustan verlo, doy detalles un poquito más exactos que ahorita no tengo muy presentes. Por ejemplo, el tema de la incautación, digamos, representó un golpe más que en cantidad, fue en el transcurso de tiempo. Es decir, la operación Calamar concluyó, si no estoy mal, con 1.7, si no estoy mal o 1, bueno, puntos más, puntos menos de toneladas de cocaína incautadas en el Pacífico guatemalteco. Esto en un lapso de 7 días. Es decir, no fue una embarcación, no fue un contenedor, sino que fueron distintas operaciones en una misma semana, 4 si no estoy mal, que llevaron a la incautación y captura de varias personas y de embarcaciones. Lo destacable aquí fue que fue llevado a cabo por la Fuerza Especial Naval de Guatemala, que es, para los que entienden de temas mexicanos, es como la FES de Guatemala, digamos, o es como la UNOPES, digamos. Son las Fuerzas Especiales de la Marina guatemalteca. O sea, como unos Navy Seals, para entendernos. Exactamente, digamos, es la Fuerza Especial, pues, la única, me atrevería a decir, con capacidades de aire, mar y tierra en Guatemala. Entonces, pues, obviamente, ha sido un proyecto que han impulsado muchísimo los estadounidenses, porque, digamos, con decirte que la Marina es la institución de todo el país y de la historia que más drogas ha incautado en Guatemala. O sea, la Marina ha sido el estandarte por excelencia de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, obviamente... Entiendo que en Guatemala hay mucho tráfico marítimo de estas sustancias, ¿no? Si la Marina ha estado tan presente, entiendo que es una de las principales vías para llevarlas a México o incluso a Estados Unidos. Sí, recordemos que Guatemala es un país bioceánico, ¿verdad? Que tiene entrada por el Caribe y entrada por el Océano Pacífico. Entonces, y el Océano Pacífico está relativamente cerca de la frontera con México, ¿verdad? Entonces, obviamente, los puertos y las aguas guatemaltecas, al ser territorios relativamente extensos y, lamentablemente, pues, vulnerables a la hora de no tener una vigilancia muy constante y ser una frontera relativamente porosa, pues, ha sido una ruta muy codiciada por los narcotraficantes y, en general, el crimen organizado transnacional. Entonces, pues, bueno, en ese marco, digamos, la Operación Calamar se desarrolló como una operación exitosa totalmente que contó con la participación de varios países, México, Colombia, Estados Unidos, en cuestiones de inteligencia y vigilancia, compartiendo información y demás. Y Guatemala, pues, llevó a cabo las operaciones tácticas respectivas. Como te digo, fue muy interesante que en un lapso de tan poco tiempo, se haya desarrollado una operación que dio un golpe, dio otro golpe, dio otro golpe, dio otro golpe. Entonces, es muy interesante, digamos, como te digo, el cambio radical de política que eso significó. Más o menos esta operación, porque, como has dicho, han colaborado varios países, sobre todo Estados Unidos, en lo que es el tema de la droga. Y ahora que ha decretado que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas, pues, anda mucho más encima. También recordemos el problema tan grave que tiene Estados Unidos con el consumo de estas sustancias. Es normal que quiera meter mano. Pero, más o menos, como has dicho tú, ha sido una operación muy rápida, de muchos golpes consecutivos. Me imagino que el trabajo de inteligencia y planificación debió ser enorme. Más o menos, ¿cuánto tiempo se desarrolló ese trabajo? Pues, llevó, según las palabras de las autoridades del Ministerio de la Defensa, llevó un mes de planificación, de trabajo diario, en coordinación con los diferentes países y las agencias de inteligencia. Como te digo, me equivoqué con el dato. Realmente se lograron incautar en el lapso de una semana y cuatro operaciones distintas, 3.2 toneladas de cocaína, únicamente en trasiego marítimo. Luego, han habido operaciones mucho más tradicionales, por así decirlo, que son, pues, retenes, digamos, en cuestión de puestos aduaneros, retenes en carretera y demás, que hablamos de otra cosa distinta, ¿no? Porque se han incautado muchísima más cantidad de drogas, digamos, de diferentes tipos. Y ha sido un cambio, como te digo, muy interesante a evaluar. Y que, por supuesto, a los estadounidenses los tienen muy contentos, porque al parecer todo el dinero que están invirtiendo, pues, está rindiendo frutos a un ritmo que es conveniente para todos, ¿no? Entonces, sí, la operación Calamar se desarrolló en el lapso de un mes, pero tuvieron, digamos, las operaciones tácticas, la tuvieron justamente en un mes, un mes más o menos. Pero estoy escuchando cantidades que obviamente que me dejan anonadado. O sea, estamos hablando de más de 3 toneladas, 3.000 kilos, que es una cantidad bastante representativa. Habría que ver cuántos se vienen incautando estos últimos años, sobre todo para hacer un balance de si el problema viene en aumento y no. Pero, bueno, en tu opinión personal, ¿crees que el narcotráfico en Guatemala ha aumentado su presencia estos últimos años? ¿O crees que las autoridades sí están consiguiendo hacer un trabajo efectivo, vienen consiguiendo hacer un trabajo efectivo los últimos años en cuanto a este tema del narcotráfico? Pues, mira, bajo las cifras, digamos, enteramente en cifras, si no me equivoco, en los últimos, o sea, en el primer cuatrimestre del 2023, es decir, de otra administración de gobierno y la actual, pues estamos hablando de que se han hecho 5 veces más de incautaciones. Se ha aumentado 5 veces el tema de erradicaciones, de capturas y de incautaciones sobre todo. Entonces, como te digo, de verdad, no es porque me agrade o no mucho más el gobierno anterior que la actual, no tiene nada que ver con eso, sino que realmente las cifras están ahí y los hechos están ahí. Entonces. Claro, aunque esto pueda haber dos formas de leerlo, o una de dos, o que se está haciendo, por un lado, mucho más trabajo, o que está aumentando el tráfico de estas sustancias. Sí, este, justamente a eso iba, digamos, como que eso es relativo a que antes era, era, digamos, mucho más fácil que ahora. Pues, francamente, yo muy en lo personal, a nivel de noticias y demás, he visto que el tema de, más que todo de la presencia violenta de los cárteles, que no es algo muy, ajá, no es muy recurrente en Guatemala, es decir, en México vemos constantemente enfrentamientos, gente que, pues, va, entonces, y cuestiones muy, muy delicadas y muy graves en cuestión de la seguridad humana y todo. Aquí no, realmente. Todos sabemos que en las fronteras y en ciertos, en ciertas áreas de Guatemala, pues, es un problema presente, presente, que existe, y hay familias, y hay organizaciones, pero nada comparado a lo de México. Sin embargo, los últimos, ¿qué te diré yo? Los últimos dos años, yo he visto mucho más la presencia de grupos, digamos, en tema fronterizo, y que se han salido videos, no solo de enfrentamientos, sino también de miembros de los cárteles hablando con respecto a Guatemala, ¿no? De hecho, últimamente, si no se mal, hace como un mes, se hizo viral, tanto aquí en Guatemala, sobre todo en Guatemala, digamos, como te digo, no es algo que se vea todos los días, una especie de cártel local llamado el cártel de Chiapas y Guatemala. Entonces, es la primera vez que un cártel se autodenomina, digamos, como parte de Guatemala. Pues, estamos hablando de Jalisco, de Sonora, lo que sea, entonces, pero no involucrado directamente Guatemala, y aquí resonó bastante. Tanto así fue que, en este momento, digamos, hace aproximadamente unas dos semanas, se trasladaron, perdón, dos meses, más o menos, se trasladaron a la frontera con México dos mil elementos, tanto policiales como militares, para blindar la frontera, que se dice poco y se dice, digamos, se dice pequeño, pero realmente es una movilización que no se había desarrollado anteriormente con tanta puntualidad, y francamente, pues, es una zona que de por sí ya cuenta con varias brigadas militares y sedes policiales, y encima, o sea, de todo lo que ya existía, se refuerza con dos mil más, entonces, y blindados, y aeronaves, y demás, entonces, hay una intención, y justamente estaba, para la preparación de este directo, ¿cómo se llama?, estaba revisando, y las autoridades guatemaltecas comparten de que se han recuperado zonas en las cuales el Estado no tenía injerencia, en lo absoluto, o sea, eran territorios relativamente pequeños, pero que el Estado no tenía ningún tipo de control ahí, entonces, y ahora empieza realmente la recuperación de esos espacios, y, bueno, eso es una buena noticia en cualquier caso, pero sí demuestra muchísimo cómo la situación estaba antes, y mediáticamente no se hablaba tanto, digamos, este, y bueno, más o menos por ahí, la situación. No, claro, es que, a ver, el tema de la delincuencia organizada es un problema endémico en Iberoamérica, pero que realmente da la perspectiva de que va a más. Obviamente podemos excluir el caso de El Salvador, que ha erradicado por completo este tipo de organizaciones criminales, pero estamos viendo el caso de Ecuador, también estamos viendo el caso de Haití, que, bueno, de eso tocaremos un poquito más adelante, que es una auténtica anarquía, el caso de México, que ya son muchos, muchos años con este problema de raíz, y, bueno, tú por lo que me cuentas, también ha habido un intento de traspaso, digamos, de esas organizaciones a Guatemala, pero se ha frenado, o sea, se ha intentado frenar ya desde un primer momento por las Fuerzas Armadas guatemaltecas, que, por cierto, según tú me cuentas, enfoque total de las Fuerzas guatemaltecas, de las Fuerzas Armadas en este caso, contra la seguridad, o bueno, más bien el enfoque es de seguridad interna y de seguridad pública en las Fuerzas Armadas. Sí, este, realmente el papel de, digamos, aquí en Guatemala se manejan, obviamente, dos instituciones, el Ministerio de Gobernación, que es el Ministerio del Interior, que le conocen en muchos lados, o la... España, por ejemplo. Exacto, como se llama, y el Ministerio de la Defensa. Realmente, si bien la PNC tiene injerencia en la seguridad exterior, es en temas meramente aduaneros, los fronterizos y demás, el Ejército sí tiene constitucionalmente asignado el tema de la lucha contra las organizaciones transnacionales, llámese que va desde terrorismo hasta narcotráfico. Entonces, el Ejército se ha enfocado directamente en cuestiones de seguridad interior, por así decirlo. No vemos que el Ejército de Guatemala sea un ejército que esté interesado en, por ejemplo, o que tenga miedo de luchar contra El Salvador, por ejemplo. No tiene actualmente esa... De hecho, he leído que hace poco, hace dos años, dos, tres años, se abolieron las fronteras físicas entre El Salvador y Guatemala. Sí, relativamente. Yo estoy... Si no estoy mal, es en cuestiones aduaneras. Si quieres pasar a El Salvador, todavía tienes que entregar el pasaporte. Claro, 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 sí. En Centroamérica existe el acuerdo C4, que es que yo solo con mi documento de identificación puedo llegar hasta Costa Rica. Entonces, siendo yo guatemalteco, y los costarriceses pueden venir hasta acá únicamente con su documento. El tema del pasaporte ya es de Panamá para abajo. Digamos, ¿verdad? Para Sudamérica. Digamos que no... En marco centroamericano solo eso sería. Es parecido a lo que tenemos aquí en Europa, que es el espacio Schengen. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que entregar nada. Vamos, venimos, como queremos. Claro, sí. Entonces, nosotros podemos ingresar vehículos y demás. En cuestiones de El Salvador, Guatemala, creo que han sido en temas, como te digo, aduaneros, en tema de aranceles, que se han eliminado ciertas cuestiones para que el comercio sea mucho más... que fluya mucho mejor.